Dime una cifra, la supero, gasto calorías, suela, dinero Vende en órgano, niña y maní, viste las burbujas, empieza a ver el cadero Dos tubos de escape, así voy yo, con un pico en la mano y pa'lante del tiro No me freno, ya me quites los topes, cállate mejor y no los tropez Soy fabricante, trabajo, todo tipo de materiales, manejo, todas las posibilidades Antes de mover fichas, crece, saborea tu logro, aprende de tu ogro Enséñame tu sangre, quiero detenerme y olerla, las cosas buenas se reconocen Nada más verla al niño, hago mi cuenta, haz tú la tuya, pues dejo irlo Estás zumbando Dos tubos de escape, así voy yo, con un pico en la mano Échate a un lado, no me frenes, cómo no me vas a querer Cállate mejor y no los tropez, soy fabricante, ya, 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 y dos tubos de escape Aquí voy yo, con un pico en la mano Échate a un lado, no me frenes, cómo no me vas a querer Cállate mejor y no los tropez, soy fabricante, ya, ya, ya Muchos prefieren vivir de rodillas, por ello prendo cacerillas Planto cara esta semilla, no, yo no espero nada, haré fe Amo y respeto, pa' quien coja mi llamada Vivir de como tú, necesitamos comer Un boli y un papel, mejor servicio de transporte, ya sabes El mapa no es como lo dibujan Tengo cara de bruja, llevo una brújula Un día perdí el hotel, otro lo encontré Quítame mérito, no te doy crédito Hasta profundidad la presión impone No somos lo que comemos, me cago en los dichos Hay seres humanos que parecen gusanos Nunca todo demasiado, levanta las manos Me llama la atención, estamos en peligro de extinción Llevo munición, estoy lista pa' la acción Dos tubos de escape, así voy yo Con un pico en la mano, échate a un lado No me frenes, cómo no me vas a querer Cállate mejor y no los tropez, soy fabricante, ya, ya, ya Y dos tubos de escape, así voy yo Con un pico en la mano, échate a un lado No me frenes, cómo no me vas a querer Cállate mejor y no los tropez, soy fabricante, ya, ya, ya Subtitulado por Jnkoil